¿Cómo estás? En este video con Lauta Schiaffino, que es uno de los founders de Sirena, contamos una experiencia súper interesante que fue cómo pudimos empezar a hacer prospección en el mercado Brasil, donde en ese momento no teníamos recruiters, nada, lo hicimos todo con freelance y lo más gracioso es que yo no hablaba portugués y yo lideraba el proyecto. Así que te invito a que lo veas y espero que te inspire para poder abrirte a nuevos mercados de tu empresa. Otra experiencia interesante fue que tuvimos que abrir Brasil y Andrew no habla portugués. Estoy estudiando ahora. Está estudiando, bueno, chao, soy Fala. Fala, un poco. Y eso me acuerdo cuando lo hablamos por primera vez, sonaba casi imposible, pero de hecho lo abrimos de la misma forma con Workana en Brasil, contratamos una persona, ella llama Melisa, que contamos dos personas, una persona no funcionó, la otra persona funcionó muy rápido. Eso, un paréntesis también de freelancers, lo que está bueno es eso, sí. Primero que es algo bastante claro, pero si no funcionan, es rápido también lo que es decir, no funcionó y lo que es importante es estar en clara la expectativa de, bueno, esta semana van a ser tantas reuniones y bueno, ya si venís que viene mal, mirá, esta semana si no haces tantas reuniones, el proyecto no va a seguir. Y eso realmente es al principio, es como que la persona en general funciona o no funciona. Y eso es lo bueno de freelancers, que vemos que no funciona y generalmente los que funcionaron se quedaron y los que no funcionaron por ahí tuvieron, no sé, un mes como mucho. Y si terminás teniendo un equipo que genera cultura interna, lo que nos pasó es que las personas hablan por WhatsApp, tienen un grupo en donde se hacen amigos, mandan una foto del desayuno, hablan entre ellos y son personas con las que te gusta trabajar. Siempre es bueno tener gente adentro de tu organización para relacionarse con la gente que está en un proyecto de agendamientos y fue increíble para mí lo de Brasil, de que si a alguno de ustedes les digo, hay que ir a abrir Brasil con una persona que agende, te ponés a pensar en contratar a alguien, hacer una búsqueda en portugués, contratar a una agencia que te busque la persona. Es muy complejo todo, es mucho más fácil y más simple directamente usar Workana, habla con Andrew, bueno, Andrew está aprendiendo en portugués, habla en un portugués ahí, contratar freelancers que hablen inglés y portugués y español es muy complejo, entonces es más fácil directamente contratarlos en su idioma local, al menos por ahora. Si tenemos que abrir mañana India, no sé cómo, ahí tenemos que contratar a gente que habla inglés, pero básicamente es muy fácil contratar a alguien, probarlo y que genere resultados. De hecho ahora es una de las personas que más está performando. Sí, 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 no, en Brasil por eso, y fue replicar el proceso y con todo el conocimiento que ya habíamos generado esos cinco o seis meses. Y lo que es interesante también es que se arma un, como es pequeño, hay un vendedor en Brasil, hay una persona que trabaja un poco con soporte de clientes, pero nos ayuda a agendar y está in-house, que es una ex vendedora. Y después está un Melissa, lo que se arma entre ellos es un grupo que entre ellos se van teniendo un objetivo de tenemos que agendar, tenemos que generar tanto dinero y van como entre ellos, ya hay un grupo de WhatsApp paralelo que es de ellos, y entre ellos se van coordinando y es como que, yo un poco con Melissa lo que termino hablando con ella es cómo hacer para poder agendar mejor, o sea, bueno, te distribuyo estas, no te tenés que llamar, pero es más como un rol incluso de coaching en ese caso, porque el tema de los objetivos ya lo tiene Laura, pero eso es otra charla, porque son los POTS. Sí, creo que si nos metemos en los POTS, pero si alguno se compra Winning by Design, va a encontrar POD POTS, que es algo muy experimental, pero que si bien quizá lo experimentemos, si hacemos los POTS, vamos a tener que hacer un webinar contando que es un POTS. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla, si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. Gracias.